Después de escuchar al presidente de Tolima, como lo vamos a escuchar, decir la barbaridad que dijo, es una vergüenza para el fútbol colombiano y también tiene que ser sancionado. Es morada corriente mirar para otro lado y querer sacar ese centímetro de ventaja. Y por eso el fútbol colombiano no avanza. Pero después para los dueños del fútbol son conflictivos y llaman al otro presidente y le dicen no lo contrates porque te van a armar un conventillo dentro del camerino. El gremio va a estar adentro del camerino. Lamentable. Hay dos hechos que son absolutamente reprochables. No puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que él tendrá que ser judicializado. Pero hay otro hecho que es impresentable, que ese sí está bajo el control de los equipos y es que un equipo se retire de la cancha. Eso no tiene presentación. Eso es un boicot al juego, eso es un boicot al deporte. Y espero que se tomen las medidas disciplinarias porque no se va a dar y que nos presionen de esa manera. La verdad es que ya hay un hecho que sucedió. Hay un equipo que se retiró. Eso es un hecho inocultable. No debería. Estamos en contra de la provocación que hubo ayer de parte del jugador. Eso no es fútbol, eso no es el deporte. Estamos en contra de lo que sucedió acá. Son hechos que se nos salen de nuestro control. Es una fiesta que no se puede empeñar por eso. Pero yo creo que los equipos de fútbol son los llamados a promover el deporte. No a destruirlo guardándonos en el camerino. Por algunas personas ha aplaudido la persona, el agresor de Daniel Cataño. Bueno, Gatón. Supongo que aplaudirán cuando sancionen la plaza, cuando se tengan que hacer cargo, no solo estas personas, sino todo lo que avalan este tipo de actos. Cuando vean al estadio cerrado, cuando tengan que ver a su equipo del alma desde la sala de su casa, porque me parece que esto amerita sanciones graves. Como también a reflexionar sobre una de las declaraciones que no me voy a adelantar, pero ya vamos a escuchar, ¿no? Totalmente. Son los responsables del fútbol profesional. Así se maneja el fútbol colombiano. Y lamentablemente tenés que escuchar por boca de ellos cosas que son inauditas. Totalmente. Quisiera saber qué hubiesen dicho si su equipo hubiese sido el agredido, ¿no? Totalmente. Mirá lo que voy a decir, ¿eh? Mirá la... A ver, difícil de entender lo que voy a decir. Gracias a Dios pudo responder, pudo reaccionar. Porque si ese señor hubiese entrado con un cuchillo, seguramente no hubiese podido reaccionar Cataño. Porque no tomamos conciencia de lo que pasó. Y fue muy grave. No tomamos conciencia porque le pudo un codazo o un puñetazo por detrás. Pero ya hemos visto en otros deportes, en el tenis, la misma situación en donde una tenista fue agredida con un cuchillo. Entonces yo... Mirá la locura que te estoy diciendo, Jorge. Gracias a Dios pudo reaccionar. Porque esto podría haber sido una tragedia. Entonces después escuchar al presidente del Tolima, como lo vamos a escuchar, decir la barbaridad que dijo, es una vergüenza para el fútbol colombiano y también tiene que ser sancionado. Ah, y quizás antes un poco más enojado, caliente, lo expresé. A mí realmente escuchar esas palabras me dieron vergüenza ajena. Y aplaudo lo que hace su capitán, el capitán del mismo equipo del que trató de mirar hacia un costado, Meli. Realmente me parece lamentable porque hechos de este tipo, lo hemos visto o escuchado, de otros presidentes también, de querer sacar provecho en situaciones siniestras o accidentes. No, porque esto es casi un... no sé cómo llamarlo. ¿De accidentes no es accidente? No, no es un accidente. Es un accidente grave. Es una agresión. Entonces, ya lo hemos visto de otros presidentes querer sacar provecho de esas situaciones, Meli. Y lamentablemente, ustedes que conocen mucho más que yo, por los años que están cerca del fútbol colombiano, es moneda corriente. Es moneda corriente mirar para otro lado y querer sacar ese centímetro de ventaja. Y por eso el fútbol colombiano no avanza. Y por eso el fútbol colombiano está estancado en un montón de situaciones, de las cuales nosotros tenemos la suerte de estar sentados en un canal de televisión, el más importante quizás de Latinoamérica, y que nos escuchen tanto. Pero de ahí a que se pueda cambiar algo del día a día del fútbol colombiano, del bienestar del jugador, porque Dani y Jorge saben de lo que estoy hablando. Hay muchas situaciones que todavía son irregulares, y vos también lo sabés, Meli. Y uno de esos clubes también era este Deportes Tolima, con un proyecto deportivo maravilloso, pero con muchas cosas también, como para levantar la mano y decir, che, acá se están haciendo las cosas mal. Y siempre se miró para el costado. Entonces, bueno, creo que es hora de que todos también pongamos lo que hay que poner arriba de la mesa y se digan las cosas como son. Que seguramente, hoy estamos hablando del gran gesto de Macaister, de Ginás, y quizás hasta del jugador de Tolima, pero seguramente por los dueños del fútbol... Caicedo habló muy bien. Caicedo también habló, sí, es verdad. Pero seguramente por muchos dueños del fútbol son conflictivos estos jugadores. Y después no lo quieren en sus clubes. Como le pasó en su momento también a Alexis Enrique, Jorge, por levantar la voz, por defender algunos valores. Ah, todo lo pasó, claro que sí. Entonces, y digo a Alexis porque es el que conocí, el que más cerca, la situación que más cerca viví. Pero después para los dueños del fútbol son conflictivos y llaman al otro presidente y le dicen, no lo contrates porque te van a armar un conventillo dentro del camerino. Sí, sí, claro. Porque el gremio va a estar adentro del camerino. Sí. Lamentable. Y recuerden, compartir, suscribirse, poner me gusta y comentar nuestros contenidos de Que se narra. Un saludo. Chao.